¿Usted siente la paz? ¿Los pajaritos? Esa es la paz que emana este espacio para yo estar centrado y poderme preparar para recibir mi invitado que va a agarrar esa paz y la va a echar a volar porque es una pelota de energía Buenas, bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito Comenzamos por siempre agradecer a esa gente que nos sintoniza que nos escucha, que son nuestros suscriptores del canal Gracias, porque cuando usted se suscribe al canal nos ayuda a que más personas se enteren de los amigos con los que estoy conversando De modo que gracias También agradecemos a la buena gente del Centro de Medicina Regenerativa Aquí están los números, siempre les digo Ellos son una opción para tener esa condición de salud que te deja inconforme, que no te deja dormir tranquilo que el dolor no te permite manejar Llámanos y date una oportunidad Estoy seguro que te va a encantar Dicho eso, me estoy arreglando mi bigote porque hoy tengo un invitado que además de que es un personaje porque es un ser muy gracioso siento un gran respeto por él y lograr esto ha sido fantástico porque pues lo hemos tenido que coquetear con el tiempo Aquí está, mira Mayra, mira, 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 mira Qué personaje con esa sonrisa que lo caracteriza Usted acaba de cumplir año, felicidades Gracias Huele a alegría Claro Huele a... Agradecimiento Sí, ¿verdad? Sí, tener la experiencia de vivir es maravilloso Por tanto tiempo Y sabes que... Porque todavía el cuerpo funciona Sí, gracias a Dios Entonces tenemos la energía Y las ganas Claro Y los sueños de chamaquitos Claro, y las ganas El entusiasmo es lo que nunca se debe perder Por lo más que le rezo a lo que yo creo Es que no pierda nunca el entusiasmo Pierdes el entusiasmo Se acabó Y perdiste todo Pero entonces todo eso conjuga Con la sabiduría Que trae el pelo blanco Y sí Y no tenerle miedo No abochornarse de tu color de pelo Ni de tu evolución Sino aceptarla, quererla Y sabemos que los que son más jóvenes Dicen, mire esos viejos Pues sí, somos más viejos Pero ellos son jóvenes Ya nosotros pasamos por ahí Por eso Y donde te veo Donde me ves te verás Sí Yo le digo Esa película yo la vi Y el pillo muere a los últimos Yo conozco el final Muy bien Vamos a seguir este caballero Porque hoy vamos a hacer este podcast Porque sabes lo que pasa rápido Tanto tiempo De verdad que esto ha tomado ¿Cuántos? Dos años Yo llevo diez No, no Yo conmigo tú tratando de que yo Dos años Dos años, ¿verdad? Y nos cogí a la pandemia Pero nunca ha sido falta de ganas No Ha sido falta de De que la cosa no acordaba De que no se podía Pero entonces Como tú eres un hombre tan especial Pues este podcast No lo voy a hacer En donde siempre lo hago Lo vamos a hacer Aquí hay un escalón Lo vamos a hacer En un estudio De la maestra Rinada Toledo Entonces Tiene un hijo Que le está haciendo honra A su DNA Tanto por su madre Como por su padre Y la compañera Es una mujer espectacular Entonces todo lo que Lo circunscribe Es grande y poderoso Tiene una sonrisa Que queda amarrada A todos nosotros Y yo creo que ahí está El encanto De por qué Tanta gente Lo quiere Y lo adora Y para mí es un honor Y un placer Poder decirles Que mi invitado de hoy Se llama El señor Rafael José Gracias Gracias Francisco De verdad que Por esas palabras Esto es parte de Me honra mucho Lo que tú dices Porque Yo siempre quise ser artista Pero yo Nunca Me ha gustado ser estrella Y esa es una de las cosas Que yo nunca he estado preparado Para el estrellato El estrellato es una cosa El ser artista es otra Yo soy artista Y no soy estrella No me gusta He salido de muchos Ese trato Ni el trato Ni lo que se especula De lo que se No especula Sino lo que se Espera Debo decir Lo que se espera De una estrella Es una presión muy grande Siempre Te tienes que olvidar de ti Para convertirte en ese Personaje Que es la estrella Y yo amo A mi niño interno Que bello Es verdad Es que te lo creo Es que uno tiene que protegerlo Ese niño Que tú naciste Que era bueno Bien intencionado Que tenía ilusiones Que quería echar para adelante Que se maravillaba Que se maravillaba Se asombraba Lo vamos perdiendo Y yo lo he defendido Con uñas y garras Y creo que queda claro Rafa Porque yo creo que Yo creo que en el caso tuyo Esa ingenuidad del nene Que hay dentro de ti Sobre todo cuando tú te sonríes Que se te ríe La cara entera se mueve Y también pienso que tú eres un buenazo Tú eres un buen tipo Tú eres un buen hombre Tú eres una buena persona Y eso queda claro Esto no es un personaje Yo trato de ser una buena persona Y otra cosa No soy conflictivo Esa es una de mis Quizás Mejores virtudes O peores cualidades Porque A mi Yo te he dejado Tantas cosas Primero por lo que te decía Defender ese niño interior Y por lo que estamos hablando O sea yo Yo este Necesito En mi Ser Alguien no conflictivo Armonioso Armonioso Porque me daña mi espíritu Tú dices Me pedía con alguien Que le dije mil cosas Pero cuando dijiste mil cosas Te envenenaste tanto Y llegas a tu casa Con eso por lejos Yo de verdad He encontrado Un gran aliado En el silencio El estar callado El pensar Yo nunca disparo De la baqueta Y si Me veo que ya estoy Yéndome por alguna situación Trato de controlarme Y utilizar las mejores palabras Que yo pueda Escoger las palabras Si voy a decir algo Llamar la atención Por algo que me molesta Trato de escoger Las mejores palabras Sin insultar Que eso es hasta bíblico Escoges tus palabras Porque yo te puedo decir Perro muerto Perro muerto Muy elegantemente Muy elegantemente Me ha pasado Una vez yo estaba Con una productora Que ella quería Botarse De una manera Entonces Quería que hiciéramos Cinco historias En un día Para demostrar Lo poderosa que ella era Ya la cuarta historia Ya yo estaba cansado Porque éramos tres Era la productora El camarógrafo Y yo Rafa ¿Qué se te ocurre? Cooperó por la primera Cooperó con la segunda Cooperó con la segunda Ya cuando iba para la quinta Hasta aquí llegué Entonces Ella se enfocó conmigo Y se molestó Y yo le dije ¿Sabes qué? Después el malnacido soy yo No utilice el otro ¿Sabes? El malnacido El malnacido soy yo Que es sinónimo ¿Sabes? Una situación quizás De otra persona Con más furia Le dice Después que termina Haciendo Soy yo Cogerlo con calma Respira hondo Espera que pase Ese momento De turmoil Como dicen en inglés Que como que se te revuelca El espíritu Y entonces Habla Pero Me acabas de decir algo Que me parece genial Y me gustaría Desmenuzarlo un poco No te gusta ser Conflictivo Y En nuestro negocio Y en nuestra industria Ojo Con no ser Conflictivo Es sinónimo De ser Un Morón Una persona Que no Se da a respetar Que no se da A defender Entonces Cuando tú me dijiste eso Mi mente se fue Para Univisión Tú estás haciendo Despierta América Y estás en la cadena Más importante Hispana Y estás en un programa Que está Súper pegado Y yo estuve allí Y yo sé que eso era una olla De grillos ¿Cómo tú Logras No ser Conflictivo En esa olla De grillos Y mantener Tu silla En el sofá Poniendo mi mejor sonrisa Viendo Y siempre analizando Que el otro No sé qué procesos Tú puedas estar pasando Por lo cual Tú me atacas ¿Cómo te crearon A ti? Empatía ¿Cómo te crearon A ti? Porque acuérdate Que allí En Univisión Son muchas nacionalidades Juntas Muchas culturas Juntas Y hay veces Mira esta misma productora A quien amo Nos convertimos En grandes amigos Yo recuerdo que ella Me decía Rafita Pues mira Hacemos Yo le decía Sara Vamos Estábamos en Nueva York Vamos a Estar al lado Del Empire State Building Y entonces ¿Qué tú querés? Ella me decía Ya Y yo pensaba Que ya Nosotros ya es Ok Ok ya Déjame te entendí Ya para ellos Te sigo Ajá Ajá Te sigo Te sigo No quiere decir Vamos a hacerlo No, no Que quiere decir Que voy Te sigo Lo que me estás diciendo Entonces te digo Ya En vez de decir Te entiendo Te dice Ya 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 Yo paro de hablar ¿Entendiste? Claro Había muchas culturas Juntas allí También esa Esa competencia De quien tiene más Y medirte Por lo que tú Tienes Tú no puedes tener Un carro modesto No Tú eres una estrella Tienes que meterte En el Mercedes Benz De la vida Sí Tú sabes Que te metes Es una deuda Y la gente Está bien equivocada Pero los artistas Hacen muchas veces Llegar a unas Posiciones económicas Que luego Pasan los años Cambian Venden el canal Venden la empresa Y ese sueldo Que tú tienes recurrente Se cayó Y te quedas Con la deuda recurrente El Mercedes sigue ahí El Mercedes sigue ahí La casa lujosa Sigue ahí Y tú no tienes Cómo pagarlo Exacto Entonces Esa competencia Me quitaba la paz Cuando terminaron Los primeros tres años De estar en Despierta América Yo fui el que me fui Yo dije Yo no puedo A mí Ser conocido Chévere Me encanta la gente Pero yo sal Mira Estando incluso Viajando En un primer programa Que yo hice para Univision Que se llamaba De Película Ok En esos viajes Yo me encerraba En mi cuarto O sea Mi productora me decía Rafa vamos a salir Esta noche Yo no Yo me voy para el cuarto Mañana hay trabajo Pero tú eres un aburrido No soy aburrido Me gusta estar Descansar En mi paz y tranquilidad Y hablar conmigo Y pensar conmigo Y yo me entretengo De más bien No yo te veo Bastante saludable Aquí arriba Ok entonces Entonces tú Que fantástico Porque voy a aprovechar Para contarle a la gente Que yo tuve la oportunidad De ser invitado A Despierta América Como Era una mezcla de Yo creo que me están Probando y me están midiendo A ver que yo podía hacer Porque yo me acuerdo Que yo canté Me vestí de monja Me vestí de cura Hice 40 cosas En esos dos Hay que perderle El miedo ridículo Está bien Pero yo eso Se lo perdí Hace rato Entonces Cuando a mí me llaman Para hacer esto Estabas tú Y estaba Gisela Fernando Estabas Fernando Pero yo no conocía Fernando Yo te conocía a ti Y conocía a Gisela Entonces yo entro A este estudio Más embarrado Yo iba tan asustado Yo iba tan asustado Y tú llegas Con esta energía tuya Y tu sonrisa Y buenos días Y la cosa Que me acuerdo que había Había una persona Con una bandejita Como con unos shots De café Las coladas Pero yo nunca he tomado eso Pero y todo el mundo Se lo tomó Y era parte Como que del ritual Y la cosa Es que ese es un ritual Se puede llamar ritual Eso es cubano Se llama la colada La colada Entonces es un café Tan y tan y tan fuerte Que tú no debes tomarte La taza ni el pocillo Tienes que tomarte Un shot Y ya Y ya Porque tiene toda la cafeína Del mundo Exacto Y eso te levanta O te levanta Pero yo de exagerado Si me tomaba La colada completa Porque te digo una cosa Levantarte a las 4 de la mañana Y en aquel tiempo No era una cuestión De levantarte Y todo estaba servido O que te llegara Toda información por internet No Tú tienes que llegar A las 4 y 20 allí A meterte a la computadora Y a buscar En lo diferente Como la agencia francesa De noticias Jefe En Reuters Buscar noticias Que eran lo que íbamos A decir En el programa Porque habían Despierta América Empezó con 4 gatos Literal Éramos Los dos productores La ejecutiva El que estaba por encima Que era el jefe de producciones En general Dos muchachas Eran productoras Lo que llaman Line producer Productores de línea De segmentos Y una productora general Eso era lo que habíamos Y los 4 talentos Por un programa nacional Imagínate tú Esas muchachas Terminaban Todos los días llorando Por la presión De hacer ese programa De 3 horas Imagínate Éramos bien poquitos Entonces Ahí Era muy diferente A lo que se vive ahora Claro Tú sabes Y entonces tú tenías Que tener tu short de café Si no No arrancabas No arrancabas Y te daba otro allí Y yo por exagero Me metía colada completa Después estaba así De los nervios Yo no podía dormir Por la noche Pues entonces Yo entro al estudio Me ofrecen Mi shot Exactamente Y yo me acuerdo Que tú entraste Rafa Y tú Se ilumina ese estudio Con tu llegada Y con tu energía Y tu flow Y yo con esta cara De Embarrado Te digo Dime algo ¿Qué hago? Y tú dijiste Así con esa sonofisa Que te caracteriza Sé tú Fluye Yo me imagino Que tú no te vas a acordar Pero eso fue lo que tú me dijiste Pero sabes que Ahora que lo dices Es mi filosofía Yo estoy clarísimo Porque sabes que pasa A mi cuando Yo empiezo en la animación Yo nunca pensé Que yo podía animar Me imagino Fue don Luis Vigoró Padre Que me invita En 1981 A participar De un programa Que se llamaba A Millón con Vigoró Que iba a hacer Ese programa Se iba a llamar A Millón con Vigoró Y Estando Yo haciendo una novela En Guapa Se llama Vivir para ti Estábamos en el Camerino Los hombres Y Luis me toca Y me dice Rafa ¿Te quieres ganar Los chavitos conmigo? Haciendo que Mira Y me explicó Y yo nunca he hecho eso No te preocupes Yo quiero que tú seas Mi conanfitrión Pero ocurrieron los sucesos Él nunca pudo hacerlo Pues lamentablemente falleció Y entonces Me tocó hacerlo Con Héctor Marcano Yo me dije Ok Yo nunca he hecho esto Yo siempre recordaba Que en las parrandas En Mayagüe Yo era el que sostenía La parranda viva Y toqui 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 Siempre buscaba una cosa Para que nunca se calle La parranda Pues yo voy a hacer lo mismo Yo voy a hacer yo Lo que yo entiendo Que yo puedo hacer Aquello no había libreto Había un rundown Pero no había libreto Era Todavía con Un micrófono de cable Claro Y yo dije No me queda de otra Que ser yo Porque si yo soy yo Y me quieren como yo soy Pues entonces estoy hecho Si monto un personaje Y no lo puedo sostener La gente se va a llevar Que ese no soy yo Yo estoy tratando De ser el comiquito El que es Yo saco Si tengo una gracia natural Pues la gracia natural Que pueda llegar Entonces Yo entiendo Que te tengo que haber dicho eso Eso fue lo que me dijiste Sé tú Porque te quitas Un problema brutal De encima Eres tú Y quiero que sepas Que no te creas Que yo entendí Lo que significa Sé tú En ese momento Porque yo dije Sé yo Pero si yo Si yo no Si yo soy una Todavía estoy en desarrollo Yo estoy en embrión Yo no sé nada todavía Pero Pero Lo que me fortaleció De tu línea Fue Esa sensación De sé quién tú eres Y fluye Y volví Como Como tres o cuatro veces más Me siguieron llamando Y lo que quiero que sepas Y esto Ya te lo dije Hace Un par de meses Que estuvimos En un evento junto Que yo realmente Te agradezco mucho Esas palabras Porque Porque Siempre he sentido Un gran respeto por ti Y no siempre Los colegas Te hablan del corazón Y yo sentí Que tú me hablaste Del corazón Y yo era un pendejo A la vera Pero te digo una cosa Yo pienso Una cosa que Yo no soy Este Yo soy espiritual Pero no soy De ninguna Religión específica En el críe católico Pero si hay una cosa Que yo siempre he entendido Es que La gloria Es de Dios Total Que tú simplemente Eres un instrumento Bendecido Con una gracia Que mucha gente Quisiera Tener Por el hecho Que lo consideran Que es fácil Ah tú fuiste allí Cantaste una hora Te dieron un billete ¿Entiendes? Si suena muy fácil Suena bien fácil Suena como que Igual fuiste allí Animaste dos horas Y ya Saliste Tienes el día para ti Quien da esa energía Y quien da la inspiración Y quien te usa Como instrumento De ese Ese es el talentoso El padre Yo simplemente Y te lo digo con honestidad Yo simplemente Soy un instrumento Y me dejo utilizar Y claro Tengo el llamado Como mucha gente Si tengo el llamado Pues tengo el llamado Para ser artista Yo estudié odontología Me gradué de doctor En medicina dental Pero Básicamente fue para Para complacer A mis padres A quienes les agradezco Que me hayan hecho estudiar Porque aprendí Muchas metodologías Y tú aprendes Cómo organizar Las cosas El dentista Es El médico Que más Uno de los médicos Que brega Con la intimidad Física De una persona Que es la boca Literal Entrar a tu boca Es bien Y convencerte Es un área Muy sensitiva Entonces eso me enseñó A aplicar lo mismo Con el público Qué bello Cómo tratar al público Como si fuera Mi paciente Cómo ganarme La confianza Siéntate por aquí No te va a pasar nada Y mostrar tu Tu autenticidad Y darle paz Entonces ya que tocas ese tema Háblame de mamá Papá Cuántos hermanos Qué número tú haces A qué se dedica A papá A qué se dedica A mamá Háblame de ese entorno Mira Mi padre y mi madre Tú eres de Mayagüez Yo nací en Manatí Nací No creo que estuve Ni dos o tres meses Viviendo allí Y luego Pasé Papi Estuvo Papi era médico Ah ok Y mi mamá Amada de casa Entonces Ahí papi Estaba haciendo una especialización En neumología Ouch Y fuimos a vivir A Staten Island En New York Ya De ahí Pero yo era un bebé Pero de ahí De ahí No, no, nada Nada Te digo Yo regresé De Staten Island Lo recuerdo por fotos Mami conmigo en el parque Encinta de mi segundo hermano Qué se yo Después cuando yo llego A algún tipo de conciencia Ya yo estaba en Mayagüez Ya Ya estaba en Mayagüez Entonces toda la vida Me crié Y decía Margarita Yusenar Que es la primera mujer Que estuvo En la Academia de la Lengua Francesa Que Uno Nace Donde tuvo su primer pensamiento inteligente Wow Y Mayagüez Es el sitio donde yo tuve Mi primer pensamiento inteligente Qué hermoso Yo nací ahí Wow Qué belleza Ok, sí ¿Cuántos hermanos somos? Hermanos somos cuatro ¿Y en tu qué número vas a hacer? Yo hago el dos El segundo Ya Pero mi hermano mayor Es hermano que se De otra relación De mi padre Ah, ok Yo soy el primero de mi mamá De tu madre Pero que nos criamos los cuatro Como hermanos hermanos Porque éramos hijos del mismo padre Y mami Todos éramos en casa Recibimos el mismo amor Con los mismos cuidados No había diferencia Y mi hermano mayor Es mi hermano mayor Y yo lo amo Y siempre Y todos estamos Todavía Sí, todos El único que no está Es mi papá Y tu papi Que ya Que hace En el 2011 Pero Tuvo una larga vida también Claro Y ¿Qué? ¿A quién te pareces más físicamente? ¿A tu papá o a tu mamá? Yo ahora que estoy más viejo Me parezco a papi Hay veces que me miro Y me pongo unos espejuelos Y digo Mira papi Yo soy mi padre Cuando era más chiquito Creo que me parecía más a mi mamá Más Por los cachetes Y entonces En cuanto a la personalidad ¿Qué tienes de tu papá? Mi papá Era un maestro De la paciencia De el silencio De la observación De El 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 tener compasión Era médico Pero era de esos médicos Que Nosotros le decíamos Papi Tú eres el médico Más pobre de Mayagüez Porque nosotros teníamos Un carro sin aire acondicionado No teníamos una Vivíamos en la casa Del director médico Porque yo me crió En el hospital Antituberculoso De Mayagüez Imagínate Que era En el cerro de las meses De Mayagüez Pero mi papá Era el director médico Pero entonces Decíamos que era El médico más pobre Porque él no le cobraba A sus pacientes Y él tenía a veces Su oficina Y como era la época De la tuberculosis Pues Él le decía A sus pacientes Mira En mi oficina Yo te tengo que cobrar Porque tengo un overhead Pero si tú vas A la unidad de salud pública Soy yo mismo Te doy el tratamiento Yo no me tienes que pagar Ni un centavo Le daba esa Oportunidad Eso habla Eso habla del corazón Del corazón Era un hombre Sumamente Noble Que ayudó a mucha gente Sin decirlo No era ¿Cómo te puedo decir? La palabra en inglés Es boasting O sea como que Sí, prepotente Era el hombre potente No, no, no Era el tipo Más humilde del mundo Todo el mundo Que lo conoció Guarda gratos recuerdos Y de mi mamá Dice tata A la abuela Ser de la alegría Que era un show De los domingos Que era para aficionados Y todos los que querían Ser en televisión Queríamos estar ahí Mi tía Me lleva a mí de chiquito A un programa Y fue el error más grande Que pudo haber hecho Porque yo decía Yo quiero hacer esto Porque ella me metió En los camerinos Y ver ese boludo De los camerinos Los artistas cambiándose Era la época De los trajes sirenas Y todas aquellas mujeres De lentejuelas Con esas cinturitas La gente se cree Que el bling bling Es de ahora No, en la época De la lentejuela Tú sabes Era bling bling también Era el bling bling De la época Yo ver aquello Para mí fue una maravilla Las cámaras eran Como del tamaño De ese mueble Casi un carro Sí, casi un carro Y la motobra Y ahí fue donde Mi tía cantaba Y fue la que me hizo sentir El amor por la música Papi Y el oído musical Y el oído musical Mi papá nos puso siempre A estudiar música Yo no aprendí Porque no tengo paciencia No aprendí nunca El solfeo me sacaba Me mataba No podía con eso Dos remifas Yo nunca pude Pero papi siempre nos decía Que había que aprender música Entonces Oyendo a mi tía Y sabiendo El carácter de ella Y ella me escuchaba Cantar en el baño Y me corregía Y me corregía ¿Te pareces demasiado a Wilkins? Porque Wilkins y yo Somos contemporáneos Contemporáneos Imagínate La familia de Mayagüez Todo el mundo la conoce Claro Y ese fue O sea que Wilkins Es un ser que yo le agradezco mucho Pocca gente lo sabe Él me Yo no tenía pistas Había que tener pistas Para poder destacarte Cantar Salir Wilkins me regaló Las pistas de su primer disco Para que yo pudiese cantar Imagínate Imagínate Que es un desprendimiento De alguien que potencialmente Puede ser tu competencia Y tú simplemente Dices Mira Este es para ti Y hubo mucho Y Mayagüez Mayagüez en realidad Es un pueblo muy musical Oh sí Una de gente Y nunca tomaste Clases de canto Tomé Pero ya tarde Y pocas Porque fue que Me invitaron A hacer la zarzuela El cafetal Creo que Probarte lírico Probarte lírico Hacer la zarzuela El cafetal De Ernesto Lecuona Entonces dije No Yo siempre que voy a hacer algo Nuevo Te preparas Me preparas Yo no voy a quedar aquí Como No 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 La boti fue igual Pero esto fue después De la boti Entonces yo fui Con Darisabel y Sales Que en paz descanse Y ella Hice un trabajo Conmigo Espectacular Espectacular Me enseñó técnicas Que todavía las uso Yo sé Técnicas Y no estuve No estuve mucho tiempo Estuve yendo a las clases Durante Antes y durante La zarzuela Exacto Para Para tener la voz Amplia Amplia Y bien grande Porque tenías que cantar En la zarzuela No se canta con micrófono Pero sé Hay unos micrófonitos Quizá en el piso A viva boche A viva boche Por ahí para abajo En el tapio Y yo pensaría Fíjate Tú nunca Pensaste Que pudías Haber tenido Una voz lírica Mi papá Cuando yo Vieron que Que yo quería Ser cantante Si tuvimos conversaciones Si vas Por Grecia Si vas a ser El cantante Tienes que aprender música Tienes que ir al conservatorio O sea Ya eres tapero Mi mamá Por su parte También lo presionaba También lo presionaba mucho Porque ese muchacho Cantante Dios mío Que futuro va a tener Él va a tener Que mantener una familia Y como cantante Ellos se mueren de hambre Terminan en la droga Entonces todo ese tipo de cosas Entonces papi buscó Porque era salomónico Buscó un punto medio Y en una de las conversaciones Me convenció De que por qué Yo no estudiaba odontología Porque podía tener Mucha más probabilidad De ser aceptado En Puerto Rico Y quedarme aquí Porque la otra Era irme a República Dominicana Que mucha gente Iba y estudiaba Porque el recinto De ciencias médicas Tenías que tener Unas notas Casi de A Todas Y yo Era un estudiante De B, C Por ahí Entonces Yo más o menos Me puso Un poco la presión Y dije Pues ok Y no recuerdo De qué manera Yo sé que yo terminé Cogiendo el examen Y de manera Voy a coger El examen de entrada Al recinto De ciencias médicas Y vine con amigos Pasamos divinamente bien Él quería estudiar Odontología Yo nunca Había entrado A una oficina De un dentista En mi vida En serio En mi vida Y ya estaba Tomando el examen Y entré a la escuela Sin haber entrado A una oficina dental Yo entré Bueno Esta es la estación Espacial Entre brega y dentro Y yo no había Pasado por la NASA Nunca Y entonces Este Pues Esa es la experiencia De lo de De lo de la educación Con mis padres Y como mi mamá En ese término Por protección Como te decía ahorita Por protegerme Ella quería que yo estudiara Yo los compluje Porque no había de otras Además eran otros tiempos Pero te voy a decir una cosa Agradezco mucho Pero yo no se lo haría a mi hijo Porque Cada quien Tiene su llamado Yo sé que lo hizo por protegerme Para asegurar mi futuro Pero el futuro No está donde no te gusta Es como un matrimonio Mal llevado Es como un matrimonio Arreglado Ok Lo puedes sostener ¿Por cuánto tiempo? Pero por cuánto tiempo Por cuánto tiempo Eso me va a matar A Rafaelito Claro Porque El niño interior La felicidad escena No estaba No estaba ahí En los dientes Entonces Tenemos que pensar Que es la experiencia Con tu tía La que despierta La chispa Sí De tu amor Por las artes escenas Yo la veía Todos los domingos Un día fui al estudio Pero todos los domingos Yo la veía en televisión Entonces Ok ¿Cuándo es ese primer Momento importante Esa primera oportunidad Que tú Bueno Si es empezando Empezando Yo estaba en high school Entrando el primer año De high school Y por alguna razón Yo estaba en una escuela privada Católica De monja ¿Verdad? Y por alguna razón A Sister Mary Ronald Of course Era Que la directora O la directora Era así de chiquita Pero potente Ya te lo creo Era de las líderes Me dijo Díaz Porque usted me ha pedido Para hacer Díaz Díaz ¿Por qué tú no cantas En el talent show? ¿Cantar yo En el talent show? Sí Y ella insistió Insistió En que yo cantara Por algo Eso pues Parece Algo divino Que le bajó a ella Claro Ese muchacho canta Y yo no me había ido a cantar Pero le dio con que yo cantara Y fui Y canté Y la primera canción Que canté En un talent show De la escuela Fue Ausencia De Rafael Hernández Pero Sí, sí Los maestros Hablan quedó histéricos No Pero entonces Era la época del funk Y le dimos Ausencia Empezamos Cuando se apartan Los corazones Cuando se dice Pero con Ausencia Ya empezó el funk Ausencia Me hace engañar Entonces se montaba arriba No Esos estudiantes Habrán brincado Standing ovation Standing ovation La primera vez Que salía a cantar Entonces durante los Cuatro Quiero que sepas Que tengo los pelos parados Aquí Qué bello En los cuatro años Estuve en high school Siempre esperaban El momento En que yo cantara Porque entonces yo Tengo un buen amigo De toda vez José Nelson Ramírez Que todavía está en Mayagüez Que ese fue El que me acompañaba Con el resto de la banda Pero era el director Y las muchachas De las cheerleaders De la escuela Era la época De Tom Jones Yo hacía canciones De Tom Jones Claro Es que tu voz también Con las bailarinas Imagínate tú Era el único acto Que tenía Coreografía Producción Producción Yo me compraba Mi ropita En Felipe García En Felipe García Sí porque no me iba a poner Una ropa Que tuviera en el closet Claro que no Muchachos Yo me ponía a dieta Y hacía de todo Para quedar esa noche Bien chévere Y los cuatro años Que estuve allí No se daban premios Pero se me dio el aplauso ¿Quién se llevaba El standing ovation? Siempre Los cuatro años Y me surgieron El mismo Carlos Birrocal El nadador Estuvo en la misma escuela Más joven que yo Pero él Como era pintón Así de swing Yo te voy a escoger A este y le voy a Chacho me preparé bien Tatán Para la piscina Vaya a cenar Déjeme el cenar El cenario es mío La piscina es suya O sea que Escuela Superior Ahí tú empezaste a saborear Sí Y entonces Estando en Escuela Superior Ya yo Empecé a cantar También con Con bandas Porque antes No había Sí Bandas de los panitas De uno Antes no había discotecas No, no Había Discoparis Discoparis No, discoparis tampoco Antes Aranas Que era donde Era en orquesta Vaya Estaban bien pegados Mi bandita Pero mi bandita No se quedó atrás Mi bandita Estaba Néstor Torres El Plautista Estaba Yerime Dina Que también El cantante De Dios mío El grupo Tierrazo De Fran Ferrer Pero tiene nombre Pero Yerime Dina Era el cantante Otro Me hacía coro Y tocaba trompeta Y el resto Eran Que son profesores Ahora De diferentes universidades Y el baterista El cardiólogo Carlos Rosario De Mayagüez Así que Pero que pasa El cuento es larguísimo Es larguísimo La cosa es que Yo estoy cantando un día En un concurso De mis Mayagüez En Mayagüez Mall Y estaba Tite Curada Alonso Porque Tite Respaldaba La carrera también De Wilkins Y Wilkins Iba a hacer el show Pero antes Entré yo Y pues Dejé la pista caliente Y entonces El cura Dime me contó El Wilkins Tú vas a cantar Después del monstruo ese Y le dijo A Wilkins Y entonces Esto De lo que estoy contando aquí Pero no se lo ha contado A nadie Y entonces Curet Me habló conmigo Y me contactó Con Sergio Ballestero Ay mira me acordé Sergio Ballestero ¿What? Hace cuántos años Yo no escuché ese nombre Él tenía Era de una de estas multinacionales Que empezó a llegar a Puerto Rico Que no era Alhambra Record Que no era Alhambra Record Ni nada Una vez Poli Something Me llevó allí Allí conozco a Frank Ferrer Y Frank sí que se encarga De hacerme mi primer disco Mis primeras producciones ¿Qué es este? 1973 374 Por ahí Sí Pero cuando realmente Yo vine De ahí que yo empiezo a contar Mis años en la industria Es desde el 76 Cuando por primera vez Salí en el show De Iris Chacón Previo Había salido en el segmento Que nunca lo olvidaré Que hubo un señor de Mayagüez Que me invitó a venir Al show de Carmita Jiménez Al segmento de Carmita Jiménez Que siempre tenía Gente que estaba Los aficionados Pero yo llegué A cantar con la Panamericana ¿Verdad? Sin arreglo Me dijeron que iba a venir a cantar Sin arreglo ni nada Carmita fue tan gentil Que ella tenía Y tuve la bendición De que un número Que se llamaba Ahora que soy libre Ahora que soy libre Como antes Esa canción Carmita la cantaba En un tono arriba Y me quedaba perfecto En el tono de abajo A mí Claro Y la ensayé Un par de veces Con Cuquito Con el maestro Guido Meléndez La ensayé un par de veces Y la canté Con la Panamericana Y esa fue Mi primera presentación A nivel ¿Ves? Puerto Rico completo Pero Donde realmente Explotó duro Fue con Iris Chacón Me presenté con Iris Al presentarme con ella Se dio esta cosa fantástica De yo estar en casa Y papi Llegar y decirme Oye Me llamaron unos señores Del club que se llama Ocho Puertas Que quieren tenerte A ti Bernitor Llamaron A la telefónica De Mayagüez Imagínate Y se identificaron Mira Estamos buscando Hay un muchacho Que cantó en el show de Iris Chacón Lo estamos buscando Ah sí Eres hijo del doctor Díaz Martínez Le dieron el teléfono De la oficina de papi Hablaron con papi Y papi me lo dijo a mí Y vine y canté En ese primer show de Iris De ese primer show de Iris Pasé a hacer Coro En tu boquita Y tu boquita Pues El bate que bate Se oye bien Somos Dagmar Una muchacha Se llamaba Lori Y yo Somos los Éramos el coro De Iris Chacón En el 76 En el Caribe Hilton Después hice el Caribe Hilton Como telonero De las Caribels También Bellas Porque estando en el Ocho Puertas Voy a ir para adelante y para atrás Porque esto es una historia larguísima Estando en el Ocho Puertas Este La primera noche Que yo me presenté Yo era el No me Quisieron incluir Como parte del show Pero era básicamente También el telonero De Marta Romero Que fue la primera mujer Que yo invité a comer en mi vida Fue una maravillosa experiencia Que señora tan divina Claro Una diva Una diva Pero con una humildad Sí, sí Ella me iba a buscar En su javelin verde Me iba a buscar En un sitio Que me hospedaba yo aquí En casa de un amigo de papi En Atorrey Porque yo vivía en Mayagüez Me iba a buscar Y me llevaba Y tuvimos Fue bien lindo Entonces En la primera noche Fueron Habían pocas Pocas mesas Porque empezaba un martes Habían pocas mesas llenas Pero en una de las mesas Estaba Junito Resto Ernita Nazario Ruth Fernández Miguel Hernández Agosto Y había alguien más Que no recuerdo Y En una mesa Porque en la ocho puertas Tú no veías Que era oscuro Y tú no veías En la otra mesa Cuando me vengo Estaba toda mi familia Sentada Mi papá Mi mamá Mi hermano Que tú no sabías Que venían Que no sabía De sorpresa Porque ellos velaban Hombre Hay que cuidar al nene Cuidar al nene Y que no vayan a venderme gato por liebre Y llenarte la cabeza Claro Y en Mayagüez Tú hablas de los ocho puertas En San Juan Y la gente Bueno Hasta que no lo vea No sé Pero entonces Allí en los ocho puertas Me fue a ver René de la Cruz René de la Cruz De la Cruz De la Cruz René Y Zulma Su esposa Claro Pero que eran chamaquitos Eran chamaquitos Pero Ya René Manejaba La Creo que manejaba La cuenta de Eastern Airlines Que eran los que producían Noche de Gala ¿Qué pasa? Como todo se conecta Esto fue una cosa Te digo Que fue Tenía que ser Tenía que pasar Ahora que lo recuento René de la Cruz Y Paquito Y su esposa No Fueron a ver a Ernita Presentándose En el Club Cerro Mar Cuando salen Tú sabes que El Club Cerro Mar Pues Era el show Era con cena Show Y como a las diez días y media Tú te ibas Pero la gente seguía entonces Para el viejo San Juan Y Paquito estaba cansado Pero René le dijo No, yo quiero que tú Escuches a este muchacho Tú tienes que escuchar A este muchacho Y Paquito Con las muelas de atrás Este es mi cliente Este es el que tiene Nada Salas del hombre Hay que ir Hay que ir Él me vio Y cuando salí Cuando terminó Terminé Me llamó y me dijo Toma Este es mi teléfono Llámame el lunes Me recuerdo Su teléfono 724-2006 Y entonces El teléfono El teléfono Es de Cordero Teleproducciones Exactamente Entonces De ahí Empecé a participar Y también Le hice coros A la misma etnita Yo fui corista También de etnita Para esos mismos años Cuando estaba El Club Caribe Del Caribe Entonces Déjame hacerte una pregunta Yo tengo Te voy a hacer Mi primer recuerdo De ti La primera vez Que yo te vi Y estoy seguro Que tú no te vas a acordar La primera vez Que yo te vi Tiene que haber sido Entre el 74 Otro del 76 Y ahora voy a pensar Que fue más para el 76 Porque mi papá Tenía un programa De televisión En el Canal 7 Que se llamaba Ahí va eso Ahí va eso Y Astra Que era Produciones Internacionales Astra Por eso Esto se llama Astra Studios Para honrar a papi Y a todos El engue de gente Y ahí estaba Jacobo Morales Norma Candala Willa Carbia Estaba Biscocho Estaba Adrián García Y yo recuerdo Que tú fuiste invitado Sí Y yo Esa fue la primera vez Que te vi Samuel Molina Samuel Molina Samuel con Benignorante Con Benignorante Yo hice Como un Como un improv Porque él Entrevistaba a uno Dentro de su Como yo había estudiado Ciencias Tenía muchas palabras Enredadas Ajá De rebuscadas De rebuscadas Mi Hebefrénico Naturístico El profesor Yo empezaba a hablarle Y él decía Este muchacho Y yo nos entendemos Perfecto Pues yo tengo un recuerdo De que a ti De que a ti Había algo Que tenía que ver Con el dentista No sé si la entrevista Te lo hicieron Si estaba Wilda Estaba Wilda Por supuesto Tiene que haber sido Pues yo En ese año Yo empecé A estudiar odontología En el 76 también Pues eso fue Tiene que haber sido Ahí que yo estaba Ya ellos sabían Que me habían aceptado De la escuela Y que iba a entrar A estudiar odontología Y yo creo que En la entrevista Te lo hicieron En una silla Yo me acuerdo Haber ido Me acuerdo De venir ignorante Me acuerdo Lo bien que me trataron De ver a Wilda Yo creo que Por primera vez En mi vida A tu papá Y a todos aquellos Grandes Jacob Ese es mi Primer recuerdo Tuyo Y Bueno Esa es una época Dorada mía Así que Tú estás ahí En ese capítulo Por eso Quizás eso suma Porque siento Tanto cariño Por ti Tanto respeto Porque me siento Que te he visto De siempre Pero no En la cámara Sino Como que En el área personal Del desarrollo Háblame del Oti Mira Oti Fue una experiencia Maravillosa Pero De las cosas Que poca gente Recuerda Es que yo no participé En Oti Solamente Una vez Yo representé Puerto Rico Dos veces En Oti 1978 En Chile Que Paquito Me dio La oportunidad De Me mandó Porque yo participé En las Con una canción De Samuel Molina Participé En las Eliminatorias De Oti Que se hacían En Puerto Rico Pero eso costaba Mucho dinero Que se yo Siempre Y se hizo Dedocráticamente Después Y Paquito Dijo Vas tú Y yo Pero siempre recuerdo Que cuando En esas eliminatorias Yo perdía Yo iba y le daba Las gracias a Paquito No me iba enfocado Le daba las gracias Y recuerdo que le dije Las cosas No soy Yo era un chamaquito Las cosas no son Cuando uno quiere Es cuando tienen que ser Muchas gracias Y me fui Que bello Y me fui Al tiempo Él me manda Desde el 78 Con una canción De Edgardo Díaz Antes de que Empezara a menudo Él estaba haciendo El estudio De que Requería cada Población Y él se montó Para ir a Chile Edgardo Y yo fui Con una canción De él Que todavía quisiera Saber que significa Porque la canción Nunca Tú la oyes Y yo quisiera Que la oyera Y tú me dijeras Que yo estaba diciendo Y pues la canté Con aquella seguridad Pero me tocó Ser el primero A abrir el festival O sea que ya Tú abres el festival Y hay 28 participantes Pero quedé cuarto Y ganaron Tres mujeres Denis De Calaf Lupita D'Alessio Y Susy Lehmann O sea que eran Brasil México Y Estados Unidos Y yo quedé cuarto Pero fue el primero De los varones Yo le gané A todos los varones Pasó El próximo año Fue en Nita Con Cadenas de Fuego Y estoy yo Haciendo la novela El ídolo En 1980 Cuando viene Belén Martínez Cabello Y me dice Rafa Tú sabes que Paquito te escogió Para ir al festival A mí Él no me ha dicho A mí Sí Tú eres el que va a ir Otra vez este año Ya pues yo voy Y entonces Allí mismo Me entero Y yo tenía Una gran amistad Con Con Ernita Y previo A ser la esposa De Laureano Pero cuando Fue a un matrimonio También pues tuve Una buena relación Con Laureano Y le digo Venita Voy otra vez A participar ¿Tú crees que Laureano tenga algo Alguna canción Que yo pueda representar? Y salió Contigo mujer Entonces fuimos Con En ese viaje Fue Yo llegué Con Jorge Calandrelli Que es el director El director musical De Celine Dion Nada menos Nada menos Ha tocado Digo en aquella época No existía Celine Dion No existía Todavía Todavía Pero Ya le había hecho Los discos de la España Los discos románticos De la España Porque era argentino También Jorge Calandrelli Ahora mismo Estuvo Te puedo decir Que ha estado Con los grandes De grandes Bublé Con Celine Dion Con Celine Dion Ponle por ahí Y todavía A Glenn Le hizo También El primer disco De Glenn Creo que se lo produjo Los arreglos Eran de Jorge Calandrelli Y de Santitos Colón También Jorge Calandrelli Entonces Fuimos a Argentina Y llegamos Entonces estábamos Eran los 747 Aquellos Que tenían arriba La cabina grande El que dicen Que grandote ¿Verdad? Sí Pues en aquel De Eastern Airlines Entonces llegamos Jorge Calandrelli Y yo Solo Porque estaba vacío Toda esa área Tomando champán Imagínate Arriba Y diciendo Nosotros nos vamos A ganar este festival Y brindamos Y nos dimos Nuestro champancito Y aterrizamos Después fue disciplina 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 Porque cuando ya Vamos y montamos El tema Con la orquesta En 67 músicos Que fue Y los coros Una maravilla Eso tenía que durar Tres minutos La canción duraba Casi cinco Pues repetía Repetía otra vez Y entonces Cuando terminamos Creo que un miércoles Y el sábado Era el El sábado Era el El festival Y entonces Él me dice Vente Vámonos para el hotel Y en el hotel Había un piano Pues lo que vamos a hacer Es esto y esto y esto Entonces aquí subió El medio tono Y aquí se acaba Y cuando lo medimos Tres minutos exactos Entonces yo lo que hice fue Para el festival Yo me guardé Nadie me conocía Porque como te dije ahorita Yo puedo estar En silencio Y en soledad Tranquilo Y feliz Si tengo una meta Claro Si yo voy enfocado Yo quiero Voy para allá Yo no me distraigo Ni para aquí Ni en fiesta Ni conociendo a aquella Ni dando un palo aquí Ni en el vacilón Ni en la gira Que hicieron para tal sitio Yo estaba conservando mi voz Y en silencio Todo el tiempo En mi cuarto Salía Ensayaba Comía algo Y volvía para mi cuarto Por muchos días Y cuando Hasta el día del festival Y nadie me conocía Resulta que la muchacha Que cuando ya terminó Todo el festival No era la expuesta La exposición O la puesta Estábamos todos Sentados en un salón Bien grande Así todos los participantes De todos los países Esperando las votaciones Y entonces La que estaba Al lado mío Que era peruana Era una actriz peruana Le dice A Diango Y a Fausto Rey Que era un cantante dominicano Que es Un cantantazo Espectacular Le dice a ellos Ay que lejos Quedé De los ganadores Y yo No No te No te creas No te creas tanto Yo no sabía Que iba a ganar Pero algo me decía Ella no está tan lejos De quien va a ganar Ella se cree Pero no Y entonces Empezaron a llegar Los puntos Y los puntos Y los puntos Y por Porque para que la gente Esté clara Estos puntos Eran Los países Los países Tenían que votar Pero era por teléfono Por teléfono Entonces lo bueno Que tenía En ese momento El festival Oti Es que tú no tenías La oportunidad De comprar los intereses De ningún Del jurado Porque el jurado No estaba presente El jurado te veía Por televisión Era el público Yo fui jurado El año siguiente a ganar Este Pero el jurado No te veía Te conocía Cuando te veía En tu ejecutoria Y te llevaban La puntuación Por tu ejecutoria Entonces Para ponerlo en contexto Esto es como Las audiciones a ciegas De The Voice Que la gente Escucha por primera vez Pero no ven Hasta que se giran Algo verdad Un poquito parecido Dale para atrás Un par de años Y eso es lo que haces Ellos veían Tu imagen En televisión Tu ejecutoria Como lo hiciste Y entonces votaban Y entonces votaba Bolivia Votaba el otro Todos los países votaban Y en el último momento Estábamos bien cerquitos A veces estaba Diango al frente Después estaba yo Después estaba Diango Y estuvimos en la pelea Y México me dio los 5 votos Y le gané a Diango Por 3 votos Entonces él quedó En segundo lugar Y Diango ya era una estrella Esa voz que tiene Él estaba haciendo Su comeback En España CBS lo estaba respaldando Yo tengo un amigo Que se metió un billete Porque apostó a mí Y él estaba estudiando medicina En España Y apostó a mí Y le ganó Entonces me dice Chacho Los chavos que me metí A cuenta tuya Aposté Que te ibas a ganar Entonces ¿Cómo te enteras que ganas? Bueno Cuando dicen Los tienen en tarima No estamos atrás Y tú por televisión Estás viendo Cómo va subiendo Esa puntuación De los diferentes países Quieren la votación Y tú la oyes Y todo Cuando tú vas subiendo Tienes que mantener Una calma Porque Como yo entro en neutro Y me quedo así Entonces cuando Ya dice Y La votación de México Puerto Rico Cinco votos Ya tenemos los ganadores Sí Tenemos País ganador Puerto Rico Y entonces vino Un montón de gente Como seis personas Me agarraron Me llevaron a escena Entonces yo me voy en neutro Sí Yo nunca me voy En piloto automático Me quedo sereno Porque si pierdo La serenidad Con la emoción Puede ser terrible Y entonces Me entregan el premio Llaman entonces A Diango Que nunca le supo bien Que yo le ganara Y uno Que se le llama El muñeco Ordóñez Que era El representante De Argentina En el festival Fuimos los tres ganadores Diango nunca me lo perdonó Porque estando En Despierta América Un día me dice Cuando estaba de invitado Yo estaba de presentado Y me dice Sí Tú Ganaste el festival Está bien Pero Mi canción siempre se oyó Porque mi canción era Es mejor que eres Que haber querido Y estarás conmigo Esa era la de él Ya La mía Hizo Se oyó por todos sitios Y la tuya Pues la mía no Pero te gané Te di uno A lo mejor A lo mejor tú pegaste más Te contrató la vida Te contrató el otro Como deportista Pero yo te gané La pelea de boxeo Con esta sonrisa Espectacular Entonces Y tuviste que cantarla Sí Tuve que cantarla Y en ese momento El que ve la repetición Cuando hago como Entre la emoción y la cosa Se me raja un poco la voz Pero utilicé la rajada De voz A favor Y entonces le metí la pasión Quiero navegar Todavía más feeling había ahí Imagínate Rafa Tú estás cantándole al mundo Entonces ¿Qué pasa? Como ganador Que cuando me entregan el premio Entonces que siempre Tú dices unas palabras Muchas gracias Cortaron el audio Y echaron una cámara para atrás Para Como los festivales Se asociaban mucho A protesta Cierto Y se asociaban mucho A que tú de momento Que viva Libra ¿Sabes? Pues ellos se protegieron Y yo nunca pude dar Ni gracias Sino Simplemente saludar Y después con la prensa Vayase a cantar Exacto Y agradecer Y por ahí ¿Cómo comparas la diferencia De El Rafael José Que cantó La primera vez Al que cantó La segunda vez? Que cantó La canción Sí O sea Tu participación En el 78 Ajá Y tu participación En el 80 Mira ¿Cuál es la diferencia Del tipo? ¿De mí? Sí ¿Cómo tú eras Distinto? Yo no creo Que fuera Distinto Ah de verdad El mismo El mismo El mismo Este No había más madurez O no había Había Eso sí Había Sí Más experiencia Interpretativa Ya Porque yo había Porque yo había Hecho novelas Y me había dirigido A mí Martín Cloutet Y Martín Cloutet Antes de ir a la OTI Me dio Par de cues De cómo Proyectarme En escena Una Nunca toques El micrófono Estate Quieto Eso no lo había Escuchado Buenísimo Quieto Mata Un brazo Y todo lo vas a hacer aquí Para que nunca tapes Porque yo El amor Y se tapan la cara No Tú te paras Al agarrar el micrófono Da inseguridad Y empiezas para acá Y vas para allá Y vas cantando Y te mueves por el escenario Ahora cuando tú te paras Matas el brazo Tienes el micrófono aquí Cantas el micrófono Y todos los gestos Los haces aquí Entonces yo Es una fuerza espectacular Otro truco Que me dio Laureano Brizuela Fue que Seleccionara Un asiento De al frente Y a ese asiento Tú le cantas Tú puedes creer Que había un solo asiento Al frente vacío Y le cantaste a ese Y le canté Al asiento que estaba ahí Porque era más fácil Es más fácil Cantarle un asiento vacío Que a un asiento Con alguien No con alguien Parece que Tú le estás cantando A esa persona Pues había Un asiento vacío Y a ese asiento Le canté todo Y entonces todo acá Era mucho más Lo que impresionó fue Que la ejecutoria Claro En sí Obviamente La canción buena El arreglo Claro Le di la mejor voz posible ¿Y qué aprendiste? Del festival Aprendí Que Yo era Ayer el mismo que soy hoy Pero para la gente Hoy soy diferente Entonces ¿Por qué ayer No me dieron Las loas Que me están dando Hoy? Hoy soy importante Pero yo era el mismo De ayer Yo cantaba igual ayer ¿Por qué hoy Me tratas diferente? Entonces Aprendí eso De que no te puedes Creer la fama Tú sabes Porque Si yo era el mismo Espectáculo Pero que Espectáculo de elección Déjame pararme Un momento Porque Es que Me lo acabas De Lo que tú me estás diciendo Yo lo conozco Y lo vivo Pero tú lo acabas De verbalizar De una forma Que me parece Espectacular Y lo voy a repetir Para ver si lo entendí Correctamente Yo soy el mismo Antes De ganar Y después de ganar Lo que ha cambiado Es la percepción De la gente Exacto No yo ¿Y por qué me percibes Diferente? Porque gané Exacto ¿Por qué me percibes Diferente? Pues entonces No te creas la movie No te creas la movie Porque yo tenía Para pedir por esa boca Lo que yo quisiera Me lo conseguían Porque había ganado Tú sabes Y esto no es de verdad Porque yo era el mismo ayer Vamos Rafa Que bello Que espectáculo Eso está espectacular De verdad Eso está espectacular Que bien Que fantástico Entonces Tú lo has hecho Básicamente todo Sí Me he atrevido Donde yo piense Donde me ofrezcan La oportunidad Partiendo siempre De mi autenticidad De que yo soy yo Yo me he atrevido A hacer otras cosas Presentador De televisión Siendo yo Claro Claro Tengo que agradecer mucho Una vez te repito La educación Que tuve Porque me dio Mucho método Me dio conocimiento Me dio Elocuencia Puedo ver otras partes Entonces Eso lo puedo adoptar Tanto para animación Porque animación Es una cosa Y presentador Es otra cosa A mí No me gusta Que cuando estoy Presentado El animador De esto No Animador Viene de anima Del alma De que tú Alegras el alma En Amillón Yo era animador Me metí en el Amillón Amillón Eso es animar Programas de juego Eso Animación Pero presentar Es esto que tú Estás haciendo ahora Lo que estamos compartiendo Tú presentas al público Con tu gracia ¿Verdad? Porque muchas veces Que yo Tengo cosas escritas En Pronter Pero le hago mis pausas Por favor Le meto un poquito De mi De tu cosa O lo que estoy leyendo Lo reinterpreto en mi mente Y digo Esto lo voy a decir así Pero eso ocurre En fracciones de segundos Y entonces Me he atrevido Siendo auténtico ¿Y qué te falta por hacer? ¿Qué no has hecho Y te gustaría hacer? Fíjate Porque hasta una película Hiciste He hecho dos películas Exacto No es de Hollywood Pero Es la experiencia De la película Te digo Es otra cosa Yo imagino que Es aprender A hacer Me faltaba Hacer cine Realmente Y a veces Me pongo a pensar No Yo creo que hay cosas Que sí me faltan Por hacer Pero No las tengo Como que En el Bucket list Del bucket list Ya yo creo que Todas las cosas Artísticas Importantes Que yo he soñado hacer Sabes Dios Que otra puerta se abre Que yo desconozco Claro Es la voluntad del padre Este Cosas que yo desconozco Que pueda Que me puedan tener Debajo de la manga Lo que estoy haciendo Actualmente Claro Que es en el canal 6 Que me tiene enamorado Porque es un programa Matutino Que yo me juré Nunca más Volver a trabajar Por las mañanas Porque el que madruga Dios lo arruga No Yo pensaba que Dios Lo ayuda No Dios lo arruga Parece que por la noche Te hacen así Y de momento Te levantas A las 4 de la mañana Horrible Y me juré Que nunca más Lo iba a hacer Pero Para Yo creo que Una cosa Que yo sí quiero hacer Es dejar Algún tipo de legado ¿Sabes? Pero ya la estás dejando Sí, pero Algún tipo de legado En un lugar Donde no tenga El compromiso comercial ¿Entiendes? Porque hay cosas Que cuando usted Usted está en la televisión Comercial No te quedan de otra No te queda de otra Que decirla Hacerla Callar Hay mucho ego Envuelto En las cosas comerciales Y es más difícil Ahora Estoy con una Excelente amiga De la alma Lineth Torres Imagínate Estoy conociendo Una chica Que me parece Que es súper talentosa Impresionantemente Talentosa Como presentadora Reportera Y hasta animadora Que es Anushka Medina Y estoy en el canal Y me permiten ser yo Ellos me invitaron O sea Yo acepté estar Porque me dijeron Esto es tuyo Porque Por la experiencia De Despierta América Porque Despierta América Sí me abrió En un respeto En los demás En la percepción De los demás Este hizo Despierta América Y en Despierta América Yo aprendí mucho Aprendí con Con mi productora ejecutiva Mari García Márquez Sí bella Esta fue la que me llevó Exacto José Pérez José Pérez Que era puertorriqueño Que es puertorriqueño Y fue uno de los Creadores De Despierta América Este Y de ellos aprendí mucho En qué foro Tú dices un chiste Por ejemplo Tú no puedes decir Un chiste En cualquier Horario del día Por ejemplo Cuando estábamos empezando Estaba pegada La novela Luz Clarita Entonces Hicimos un paso De comedy Entre Fernando y yo Que se llama Luz Oscurita Entonces yo era Luz Clarita Pero Prieta Entonces lo que decía Me tenía que poner Como un croma Cosa de que El pelito de Luz Clarita Me quedara aquí Le hicimos un opening Que se yo Este Pero dije Y a mí Me gusta Cosita Que era la perrita Porque es como yo Bien perra Y entonces Todo el mundo se rió Y que se yo Cuando termino Me dijo José me llamó Rafa El chiste estuvo espectacular Pero no es el foro Tienes Tú tienes que escoger Donde dices tu chiste Tu comentario Ah También Si ya pasó el momento De hacer el comentario No lo vuelvas a traer Te lo tienes que tragar Y olvidarte de eso Y vamos para el próximo Porque hay gente Que ya la conversación siguió Y quieren poner el Te gustó Mirá que bueno estuvo La perrita La perrita O sea Aprendí mucho Mucho con ellos Aprendí De Cómo se conduce Un show De entrevistas Y yéndonos más Al mañanero Por ejemplo Yo tengo un mueble aquí ¿Verdad? Yo estoy aquí Si yo voy a hablar contigo Yo no necesito Sentar a alguien Que no vaya a hablar No vaya a hablar nada Aquí Y hay gente Que quiere ir Porque lo vean En televisión Y yo a eso me opongo Porque son floreros No hacen nada Y no son tan lindos Como las flores No entonces Yo le tengo Con mucho cariño Y todo Y que no vayan a creer Que uno llega de prepotente Que me lo hace toda Pero es compartir Es compartir lo que aprendí Esa persona Le pregunta a la productora ¿Qué hace ahí? No, que la señora Quiere que entre Pero no Todavía me están sentando Mis florevitos Pero estoy batallándolo Bastante fuerte Porque si tú no tienes Que nos ha llegado Y cambiar Poco a poco Ir haciendo como el ocaso Eso tú sabes Hasta que se convierte en la noche Ir bajando Hacer un atardecer Y entonces Entras en tu Próxima noticia O si vas a dar una noticia De algo Una noticia trágica Que pasó Pero nos montamos ya En el chichat En el vacilón Y en la risa Y se me olvidó Que esta que está aquí Que es Giselle O Fernando O Ana María Tienen una noticia Bien pesada Como yo rompo Del vacilón Para que ella pueda Entrar con su noticia Es todo ese tipo De dinámica Eso no se Eso no se aprende En ninguna escuela Eso es En vivo Y ahora te digo ¿Es o no cierto Que en vivo No hay nada igual? Totalmente Totalmente Mire Un programa De una hora En vivo Se va en una hora Sí, sí Ah, sí, claro Se va en una hora En tu cabecita Se va en cinco minutos Sí, pero se va en una hora Pero un programa De una hora grabado Cuatro Cuatro, tres horas Porque para, para Que se vio Pero si en vivo Se hubiera visto igual Y lo Yo prefiero hacerlo todo En vivo Es más retante Ay, Dios Porque te tienes que preparar Ay, Dios mío Yo lo amo Tú sabes que Yo trabajé con Marcano En un programa Llamado Domingo de Oro Sí, yo me acuerdo Eran cinco horas Y yo era el Se fue en Telemundo En Guapa Guapa Éramos Marcano Rosita Velázquez Y Francisco Zamora Ok Y yo era el El pendejito La vela O sea, el chamaquito Que estaba ahí El chamaquito Que estaba ahí Y el slogan del programa Era Esto es Domingo de Oro Porque en vivo No hay Nada igual Entonces Yo me he quedado con eso Toda mi vida Y yo creo que tú Sabes, Rafa Que para mí Tú me prendes Esa cámara en vivo Y soy otra persona Y es mágico Es totalmente mágico Yo a veces llego Y cuando me levanto Ahora me estoy levantando Tipo cinco y media de la mañana Que no es lo mismo Que levantarse a las cuatro Total Cinco y media Y ya rapidito Tú más o menos abres El sol está ahí Casi A las seis Y ya tú sabes Es muy diferente Pero yo me levanto Y yo desde que arranco Me meto en todas las herramientas Que tiene Porque todavía Lo que estamos haciendo En un buen día Como se llama el programa Empezó como Despierta América Con cuatro Estamos con Como seis Personas en producción Y hay que ayudarlos Fue dos horas diarias De televisión Tienes Tú tienes que quitar Hay quien puede decir No, yo aquí vengo De presentador Y me lo tienen que tener Todo servido Y me voy a tal hora Y me voy a tal hora No existe Yo desde casa Estoy trabajando Quizás desde el día antes Guardando cosas Material Por si acaso Existe lo que llamamos En Despierta América Un Rescue Me Rescue Me Es cuando no llegó El invitado No llegó el invitado Estamos en vivo ¿Qué yo digo? Ok Sacas tu teléfono Rescue Me Los beneficios del tomate Tú sabías que el tomate Es beneficio Tú puedes hablar Con tu animador O interlocutor Empiezas a conversar De eso Es lo que rellenas Para cumplir con el tiempo Porque no vino el invitado O al principio Que nosotros hacemos Las lecturas Del periódico Lo que ha salido En el periódico Procuramos Porque en eso El programa Se diferencia De no entrar Ni en las masacres Ni en las carencias Ni en los abusos Que están ocurriendo Porque eso está La televisión minada Desde que comienza el día Hasta que te acuestas Si el dinero Que el creador lo permite Tú estás viendo Malas noticias Yo lo que hago Es que buscamos Pero yo llevo Bastante material De cosas Triviales Tú sabes Por ejemplo Que tú no debes De que tú te debes Quitar ya Cuando cumples 60 años Mira Deja de preocuparte Por dejarle algo A tus hijos Diviértete Ya le diste educación Olvídate de estar Matándote Por dejarle chavos Ya ellos que se resuelvan Tú sabes Y así Diez consejos Que sugiere Siempre me invento Una universidad Muy bien Hay veces que sí Hay veces Mira esto es de Harvard Unos amigos míos de Harvard Que me enviaron esto Mira para allá Lo que dice aquí Y lo tengo en el celular Que son unas herramientas Buenísimas Lo que es Google Que hay veces la gente Oye ¿En qué año fue? Google Lealo Lo tienes ahí Porque me lo preguntas Si puedes Busca en qué año nació O fue la guerra Hispanoamericana Por decir algo No lo preguntes Haz el Google Y ahora otras herramientas Con la inteligencia artificial Que son maravillosas Entonces Quería preguntarte ¿Qué te hace llorar? A mí Me hace Muy pocas cosas Me emociono No soy Yo cuando era chiquito Lloraba por cualquier cosa Pero después de grande No soy una persona A veces se me salen las lágrimas De emociones Que puede ser cualquier emoción Que me sorprenda Pues que te entristece Que te apena Que te aprieta el corazón Me aprieta el corazón La carencia La pobreza De la gente Tanto intelectual Como física O sea Ver este Espérate 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 Más compasión Y más entendimiento Porque sin educación No vas a poder entender Lo que yo te quiero decir Así es No me vas a poder entender Porque tienes Que tener una preparación Tú sabes Y esa pobreza Esa hambre Ese hambre intelectual Me da pena Porque se refleja En la pobreza física Y en la separación De las clases Así es Ahora tú te pones a ver Yo veo mucho Que lo dan en el canal 6 Deutsche Well Que da mucha noticia internacional África Las situaciones de pobreza En el mundo Claro Uno lo ve A la luz de la cultura De uno Ay pobre nenito Míralo A lo mejor ese no se ha dado cuenta Porque eso es lo que conoce Sí Es realidad Es su realidad Es su realidad Pero Hay veces que te dicen Dale gracias a Dios Siempre Porque tú Siempre hay alguien Que está peor que tú No Yo no puedo dar gracias a Dios Por eso No Porque yo no quiero Que nadie esté peor que yo Absoluto No es consuelo para mí Que otro esté pensando la peor Yo quiero que todo el mundo Esté bien Esté bien Ese consuelo A mí me saca De verdad Me irrita Mira como Sí Me irrita porque Dale gracias a Dios Porque hay gente Que está peor que tú No Dios No quiere que nos No No Están así Porque no Y te lo pregunto Porque por ejemplo Yo a veces veo En las redes sociales Estos trends De el papá soldado Que le llega la sorpresa Al nene Y yo me empiezo a llorar Como una magdalena Y aquel nene corre Y le cae encima A la mamá Que es soldada Y empieza a llorar Y yo Los ojos Agua Y los pelos Alegría Que ese niño Estaba careciendo De ese papá Y de momento Le llega Eso es una cosa preciosa Y que te saca Una carcajada Muchas cosas Pensamientos míos Yo me río conmigo Sí Y tú hablas contigo Solo ¿Y solo? Solo ¿Y qué te dices? De todo Dime un ejemplo Bueno discuto Ahora mismo estoy discutiendo Conmigo Que estoy viejo Que soy un hombre viejo Un hombre mayor Que cumplí 69 años Dame un ejemplo De una discusión Pues yo digo Porque sabes Que te queda menos tiempo De vida Que de lo que has vivido Ya ¿verdad? Y que ya aquello De que Ah de aquí a 20 años Con el favor de Dios Ya que ya 20 años Tú sabes Y esa discusión De ese De ese Enfrentarte A esa realidad Natural Biológica Que nos ocurrirá A todos Pero todos Le huimos a la discusión La discuto conmigo mismo Para llegar a conclusiones ¿Por qué Estás batallando mentalmente Contra lo inevitable? Al contrario Utiliza estos años Que te quedan Y vívelos al máximo Vívelo feliz Mira para atrás Sé agradecido Con todas las maravillas Que te han pasado Buenas Malas Porque todos hemos pasado Tristezas Sin sabores Traiciones de amigos Traiciones de gente que ama Todos lo hemos pasado Pero cuando tú dices Ya he vivido 69 años Nunca me he acostado con hambre ¿Esa es tu edad? Sí Nunca me he acostado con hambre Perdóname Con este Guille que lo dice Porque nada que ver Pero eso es porque Tú eres prieto Bueno en parte Y mi familia Es longeva Mi tía murió a los 107 años La vida Dije no lo cuide Amén Nos queda Rafael José For a long time Y fui al médico Y en estos días Me dijo Muchacho Que tú tienes 69 años Yo no puedo creer esto No no Tú sabes qué Te tengo una noticia Tu expectativa de vida Tú vas a llegar fácil A los 25 Para que te vayas enterando ya Desde ahora Si te cuidas Y yo pienso En tratar Mis discusiones No te preocupes tanto Por lo que no puedes controlar Tú sabes Ay Dios mío Qué difícil Es difícil Aprenderlo Y mirarte al espejo Y ver Que si me parezco a mi papá Cuando mi papá estaba viejo Y ver a mi papá reflejado en mi cara Y eso al principio choca Pero después tienes que buscar una negociación Contigo mismo Porque te va a dar un poquito de depres Me voy a morir Sí, sí Ya estoy viejo como papá Me voy a morir Ahora si te tiras a muerte Te mueres más temprano Sí Eso no es una noticia Y yo pienso que Y hablo mucho De cómo Yo conceptualizo la vida La vida es un Para mí la vida es un Es existencia Porque no podemos decir Este No la podemos definir Tú puedes decir No sabemos lo que va a pasar de aquí ahorita Yo estoy existiendo ahora Estoy Siendo parte de una fuerza Que está encarnada Quizá esto es parte del proceso Del espíritu Universal Que hay que pasar por Por esta experiencia De fe Porque la vida es un acto de fe Si no tienes fe No tienes que creer en Dios Es un acto de fe Tú crees en tu médico Tú crees que tu papá te quiere Tú crees que mañana vas a amanecer vivo Tú crees que ese carro No te va a dejar a pie nunca Tú tienes fe Tú crees que tu médico Te está diciendo lo correcto Que tu abogado te está guiando por donde es Que el mecánico te dijo Que el bonpoc Que el merciperci Que entonces hay que cambiarle Que la bobina Y tú vas a pagar 400 pesos Y los pagantes Porque tú no sabes de eso Por fe Todos tenemos fe La vida es un acto de fe Si no tienes fe Está chaval Café o té Café Y necesitas el café Por la mañana El starter Nada más Yo no soy cafetero De todo el día Que a las 3 y a las 10 de la mañana Otro café no duermo Soy bien sensible a la cafeína ¿Y qué haces para desconectarte? Pongo YouTube Pongo Healing Relaxation Se llama Entonces yo vivo en un sitio Que tengo la bendición De que estoy viviendo en un lugar Que tiene muchos Son edificios que son De los 60 Que tienen muchos árboles Que ya han crecido Yo me siento En mi esquinita En mi casa Casi en un bosque Es un bosque Básicamente es un bosque Entonces yo no tengo vecinos atrás Lo que tengo es un árbol espectacular En el patio Que hay una fuentecita Que es como si fuera Una bombita Que tiene su chorrito Que tiene su chorrito Sí Es una Donde encaban pozos Ajá Una de esas cosas viejas Un pana mío Le hizo una adaptación Y entonces lo creo Y yo me siento ahí A contemplar A mirar Y en la televisión Pongo Visuales de Noruega De la De toda la cordillera De los Andes Entonces tú ves Toda esa creación Porque No nos podemos despegar De la naturaleza ¿Entiendes? Que eso En la En la pandemia Yo creo que la gente Se dio cuenta Lo único que tú tienes Para recrearte Es la naturaleza Sal Camina Observa Siéntete parte de ella No te alejes De la naturaleza Y yo siempre busco cosas Ya sea A veces me critican Porque el que entra en casa Me encuentra siempre Música zen Él lo estoy hablando Con mi primo Y me dice ¿Dónde estás metido? ¿Tú estás en un spa? Y yo no, no Yo estoy en casa Que yo vivo en un spa Yo estoy en casa Sí porque esa música No yo Es que tú te crees Que yo voy a estar Todo el día Oyendo noticias Y oyendo noticias Y protestas No, no, no Yo quiero estar La vida Para mí La vida Tiene que ser linda Mientras Lo que yo pueda controlar Debe ser linda Y no estar En el Revolú Pero eso es una decisión Es una decisión muy mía Y entonces Y ahí me despego Me relajo Me duermo muchas veces Este Toma siesta Ahora Ahora sin querer Porque estoy más viejo Me despego Tanto ahora A las 5 y media de la mañana Ya Entonces hay veces Que cuando yo tengo Un recliner Mientras yo mantenga Los pies en la tierra Yo estoy despierto A la que hago Estos pies suben Buenas noches Nos vemos Sin darme cuenta Entonces Puede ser que esté Una hora Ahoritico Dormido Pero antes No me ocurría No puedo dormir de día Ay yo amo la siesta Dicen que son Súper saludables Pero yo Mis siestas son De 2 horas y media No que Como usted Levanta Le damos riña Lo que pasa es que Lo que pasa Si son más de 2 horas y media Si son 3 Ya la cosa cambia Entre 1 hora y media Y 2 horas y media Me funciona Pero la realidad Es que no puedo tomar siestas En la semana Esto es sábado y domingo Ah bueno Pero mi papá tomaba Una siesta diaria Porque mi papá Era bien disciplinado Y él llegaba a casa Se quitaba su gama Su corbata Toda su ropa De médico jefe De director de hospital Se ponía la ropa Más cómoda Más gasea que había Y una chancla Almorzaba Y entonces veía un poquito Hasta que terminaba Que se yo Don Cholito De la época Entonces se iba Al cuarto Yo no sé cómo Él lo hacía Él se iba Y dormía una siesta De 10 minutos Se levantaba Se levantaba Se aseaba Se ponía otra vez Su gama Pero podía dormir 10 minutos Y dicen que una siesta El máximo debe ser 20 Porque si entras ya en el sueño profundo Ya te está haciendo daño ¿Cómo es que se llamaba tu colega En Despierta América Arau? Fernando Arau Fernando Arau Yo te voy a decir unos nombres Y me gustaría que me des Una palabra Para esas personas Fernando Arau Buen compañero escénico Giselle Blondet Amada Magali Carrasquillo Cómplice Juan Pablo Díaz Tu hijo El amor Y Rafael José Díaz El nene de papi Espectacular Espectacular Rafa te agradezco mucho Ha sido divina esta conversación Sí Sí Antes de despedirme Siempre le ofrezco a mis invitados Que me hagan una pregunta a mí Si tú me quieres hacer una pregunta ¿Qué tú recuerdas De cuando yo te vivía a ti Por primera vez Anda Que fue A ti yo te recuerdo En Bellas Artes En creo que fue un show de Abuelta Que tu familia Tenían un grupo ¿Cómo era esa dinámica Familiar? ¿Cuántos hermanos son? Seis Seis hermanos Papá y mamá Ocho Y todos ustedes se ven sumamente felices Sí Pero en las familias Todos tenemos nuestros pupilantes Nuestras cosas Y tú no estás a tiempo nunca ¿Cómo era esa dinámica Entre ustedes? Primero quiero que sepas Que ese evento Se llamó Desconcierto Infantil Apto para Mayores Y ese fue el espectáculo Que inauguró El Centro de Bellas Artes Y la familia Zamora Fuimos los invitados A ese espectáculo ¿Por qué estábamos ahí Todos sonriendo? Porque había Habían dos o tres Alemanes Que daban las instrucciones Mi papá Mi mamá Y Rina de Toledo Ah bueno Era nuestra maestra de canto Entonces era Sí o sí Entonces De los seis hermanos El único No obligado Era yo Todos los demás Estaban obligados Pero no tenían opción Era sí o sí Y te tengo que decir Que ese es uno De los capítulos Más Importantes De mi vida profesional Porque Yo tengo Este chorrito de voz Pero la técnica De Rina Me ayudó A sacarle el máximo Entonces Eso fortaleció Mi amor Por la familia El cantar Con mis hermanos Porque Nos decían Que éramos Los Von Trapp Puertoriqueños Entonces Mi hermano Jorge Rafael A quien yo le llevo 12 años Si yo tengo 15 años Este tipo Tiene 3 O 4 O 5 Entonces Jorge Rafael No cantaba Le daban una guitarra De Donnie and Marie Que obviamente No sonaba Y entonces Ponían a Jorge Y Jorge hacía esto Nada que ver Era parte del show Pero yo veía Como cada uno Tenía un papel Y entonces Claro Mami era La pura pasión Y Papi era El Capitán No tenía el bigote Pero como si lo hubiera tenido De modo que Eso Es una época Bien cool De mi vida Que Obviamente Fortalece El hombre que soy Y por eso Para mí La familia Y por eso Si te fijas En nuestra conversación Hemos hablado mucho De tu familia De mamá De papá De tu hermano Porque Somos lo que somos Por la familia Que venimos Eso funciona Para lo bueno Y para lo malo Porque uno trae todo Uno trae todo Lo bueno y lo malo Que Que fantástico Que tú te acuerdes de eso Que fantástico Es que para mí Pero tú te acuerdas Porque Porque nos viste sentado O porque estabas Parte de la producción No, no Yo fui al show Tú estabas en el público Y lo vi Pero ustedes habían salido Por televisión Antes también En el show de Chucho Y en el show De Nidia Caro Y en el show De Judy Judy Gordon ¿Quién no salió con Judy? Por favor Sí Tú saliste Sí con Judy Gordon Claro Yo venía también A hacer de Mayagüez Yo venía a hacer El show de Judy Gordon Y tú sabes Yo no tenía nombre En el momento Judy siempre Me llamaba Hablé conmigo Pero yo no tenía Nombre todavía Como figura Entonces tenía que esperar Sé que ella grababa En una tarde Un montón de shows 200 shows 200 shows Todavía Y a veces Yo venía a imprinear De Mayagüez Wow Es una línea aérea Que ya no Imprinear De Mayagüez a San Juan Me bajaba En el aeropuerto Con un taxi Iba a Telemundo Igual De vuelta Si se me ve El último vuelo Quedaba stranded Pero qué pasa Que Ella siempre Hubo un par de veces Que ella me dijo Ay Rafael Perdona Pero no nos dio tiempo Porque llegó Yo nunca No te preocupes Gracias Para la próxima Cuando puedas Como con Paquito Cordero Cuando perdiste La gente no se olvida De eso No se olvida De que eres un malcriado Y un pesado Y tampoco Se olvida Que tuviste la gentileza Y la gentileza Obliga A los demás A Tú sabes A bregar contigo La gentileza te da Te permite Alarmas Claro Ella incluso Yo llegaba Después de un tiempo Y era bastante recurrente Cantaba en su show Y me entrevistaba Y Judy Gordon fue Y estar en el show De Judy Gordon Tú sabes Que también era Distancia y categoría Te ponía una posición Acabas de hacer una historia Y te la voy a contar Rápido Porque me parece genial Pre-Nair La primera vez Que yo me monté Un avión de Pre-Nair Eran aviones de Chiquititos 6 pasajeros 8 pasajeros Algunos de 4 Pero yo recuerdo Que este era Como que de 12 pasajeros Así como 12 Era algo 12 pasajeros Que eran 6 pasillos Y 6 Exacto Doble ventana Exacto Papi Va para Mayagüez O para Me imagino que Mayagüez Y me dice Vente conmigo Yo tendría 8 años 8 o 10 años Nos montamos En el avión Y papi Yo estoy sentado Aquí En la ventana El asiento de frente Y papi No está a mi lado Está enfrente Del otro lado Del pasillo Bien Despega el avión Y aquello es una chiringa Sí Despega aquel avión Aquella cosa Empieza Entonces Rafa Yo tengo Yo me agarré De la silla Y yo Abrió los ojos Y dije Esta cosa Se va a caer Sí Esto Yo me voy a morir aquí Yo tengo 8 años Y yo tengo que haber puesto Una cara de Y mi padre Que está sentado ahí Me ve Y hace esto Esto es lo más que me gusta Entonces cada vez Que el avión brinca Papi o sea Yipi Guau Yip Entonces yo hago Ah pero no me voy a caer Ah espérate Esto es cool Ah Yipi Guau Ay mijo Quiero que tú sepas Que yo ahora Cuando los aviones Se mueven Ahí es que me duermo Ahí es que me duermo Lo que pasaba también Es que Prinear Salía de Isla Verde Mientras estaba en el mar Era bien tranquilito Cuando llegaba Arecibo Entraba A la tierra Y pasaba Por encima de la cordillera Y ahí es que Vienen las turbulencias Yo me convertí En un experto En Prinear Yo venía Yo venía a hacer Los coros A Iri Chacón En el Caribe Hilton Estando estudiando En el colegio Estudiaba Como hasta A las 2 de la tarde A las 2 Iba a casa Comía algo Iba para el aeropuerto Me montaba En un avión de Prinear Arrancaba Llegaba a San Juan Cantaba en el show De Iri Chacón Me hospedaba En el Hilton Me levantaba A las 6 Me iba para el aeropuerto Cogía otro avión Para llegar A las 9 A las clases En el colegio de Miami Imagínate Y la gente se cree Que esto es fácil Pero te tiene que gustar Claro Porque si no Si te hubiese hecho Obligo a veces A empezar No lo aguantas Pero como tenía Una ilusión tan grande Por ser Por llegar Por el llamado Que fuera Que me tocara No me daba Ningún dolor Que fantástico De verdad que sí Tus redes sociales ¿Cuáles son? Yo en Instagram Yo soy Rafael José Y ahora mismo Tengo una Pues sabes Que cuando empezó Todo esto De la internet Y de Facebook Y toda esa cuestión A mí siempre me ha parecido Que las redes Tienen mucho De social Mucho de redes Y poco de social Ok Eso está bueno Yo protegí mucho Yo empecé con Rafael Díaz A ver qué pasaba Con eso Ok Después le puse Rafael José Díaz Después Me atreví a poner Una Rafael José Pero cuando puse Rafael José Puse un Rafael José Con acento Y hay dos páginas De Rafael José Una con acento Y una sin acento Y la que más Que más seguidores tiene No la puedo acceder Porque la otra Se la está comiendo Entonces tengo que ir Donde esta amiga Para que me borre Todos esos Contactos No que me borre Todo Y se quede En una sola página Rafael José Pero los que ahora mismo Rafael José Díaz En YouTube Y yo soy Rafael José En Instagram Muy bien Pues Gracias Un placer Ha valido la pena La espera Y yo espero Que estés complacido De que Porque mira que insistí Fui bastante No fui Perseverante Perseverante Insistente Lo que pasa es que A mí me cuesta Hablar de mí ¿Entiendes? Entonces Tengo como que Entrar en una En un zen En un zen Ok lo voy a hacer Puedes ir allá Pero no nos hemos metido En agua No, no, no Ha sido cómodo Para ti ¿verdad? Sí muy divino Pero te digo Que hablar de mi persona Te entiendo A mí me cuesta Entonces No es tu tema favorito Necesariamente Yo no soy mi tema favorito Pero hay otra gente Que es Que ellos son Sus temas favoritos Tenemos unos cuantos colegas Que uh Podemos ser cuatro días Mira una de las cosas Que Y ya estamos cerrando Pero Una de las cosas Que uno tiene que batallar Mucho como artista Y pedirle mucho A Dios Es que te libre De tu propio ego Porque nos traiciona A todos Siempre Porque yo soy Y yo gané la OT Y yo estuve No, no, no Tú hiciste eso Y yo te tocó Ya Otro que vaya Seguro Que disfrute Que el público lo goce Ahora que me dices eso Voy a tocar el tema del ego Porque El ego Tiene una función Pero tiene que ser saludable Pero tiene que ser saludable Hay que saber Cómo controlarlo Para que no se nos vaya De la mano Es el ego De la superioridad De que nadie Es mejor que yo En lo que yo hago O nadie Yo no le voy a dar Yo darle mis conocimientos Para que después sea mi competencia No, 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 no Tú sabes que Hace dos días Vi un documental Creo que es en Amazon Prime De la De cómo se montó El We are the world Ah, sí ¿Tú lo has visto? Fue una sola noche Una sola noche Pues A donde voy es que Cuando tú entrabas al estudio Había un letrero Y hay una toma Que decía Deje su ego afuera Leave your ego outside Sí O sea, estamos hablando De que por ahí entraron Tina Turner Todos Este Michael Jackson Diana Ross Tina Turner Este Este Elton John Elton John Sí, pero El Prieto Este Bueno Lionel Richie Quincy Jones Todo ¿Cómo se llamaba También el pianista Era ciego Sí, por favor Este Stevie Wonder Gracias Stevie Wonder Este Steve Perry Había uno más viejo Que Stevie Wonder Que también era pianista ¿Te acuerdas? La que usaba una gafa Ray Charles Ray Charles No sé si estuvo en esa Pero en este hubo chair Entonces cuando tú le dices A estos grandes Deja tu ego afuera Está duro Fuerte Este Cindy Lauper Pero sin embargo Hay que dejar el ego afuera Porque te traiciona Y te hace que te duela Porque la realidad Siempre va a ser la realidad Si tú hago la batalla Entonces Sí que estamos fastidiados Porque vas a sufrir tú Yo soy Y nadie me va a quitar Y eso le pasa mucho También En el campo de los actores Cuando tú has sido Especialmente el galán O la damita joven Y de momento Ya no eres damita Ni joven Ni joven ni damita Y tienes que hacer la mamá De la damita joven O la abuela O la abuela Y el Ya estoy haciendo estos papeles Esa batalla Que entra mucha gente Pero hay unas divas Que lo están haciendo súper bien Sí Están todas Abuelas espectaculares Espectaculares La Mayer La Rosalie La Camille La Sharon Son mis ejemplos Son de todos Son mis ejemplos Cuando yo vi Que Ángela Que Johanna Se dejaron sus pelos Lo lindas que se ven Con el pelo blanco Porque se ven Espectacularmente Bien Porque les pega el audio Con el video Exactamente ¿Entiendes? Porque hay un momento Yo sé que las damas Especialmente Tienen que retrasar Porque se maquillan también Y pueden El pelo Mantienen una juventud ¿Verdad? Que es más Maquillable ¿No? Por decirlo así Pero nosotros no Entonces tú ves esta gente Con el chango blossom ¿El qué? El chango blossom El pelo negrito Negrito Como de Se petecientos años Ya entendí lo que es El chango blossom Del pájaro El chango El chango prieto El chango blossom Y en serio No señores Porque usted no es ningún nene Tú sabes Ya uno tiene que No es que Ponerse viejo Sea un pecado Dios mío Que hecha vienda El cuerpo va cambiando Es un organismo Y el mío me ha salido buenísimo Yo no tengo quejas de él Yo hablo con mi cuerpo Y lo abrazo Y yo digo Ustedes Que te has botado conmigo Te has botado Porque no te enfermas Y me he enfermado Y he hecho negociaciones Con mi cuerpo Tienes que ir a trabajar Ok Vamos a hacer una cosa Trabajamos Salimos Y yo te prometo Que cuando salgamos Del programa Vamos a venir Para acá Para casa A descansar Y vamos a descansar Y yo te voy a dar agüita Te voy a dar lo que necesites Pero copiará tú conmigo Te hace caso Que fantástico Te hace caso Que fantástico Rafa Si nos quedamos Estamos cuatro horas Pero que se repita Quizá con otros temas Y filosofamos más De la vida Absolutamente Siempre agradecido Te deseo muchas cosas buenas A ustedes siempre le agradecemos Su sintonía Siempre leemos sus comentarios Así que déjenos saber Qué les ha parecido Esta conversación Quiero mandarle saludos A Lisset La hermana de Linet Que ve el podcast Que te sigue Así que Saludos Lisset Saludos Lisset Y a todos los demás Como siempre Nos vemos en la próxima Muchas gracias